nos vamos porque te ocurrió irte a vos dije comprar tortillas y te tardaste una hora y por eso ya ni podemos ir y él sabe que lo peor que él venía apareciendo con nada a mí la pena chocoyo de no pierde tiempo que ella está hecho me la trae me la trae quien le dijo no se sabe como yo era con la Jessica me decía algo yo y me decía y rapidito no lo saca le hubiera dicho a la vez invitado a Chuba a Chuba repita amigo ayer lo invité como no tengo una de 5 libras que barbaridad que pasó que son íbamos a ir en esa bonita lancha a disfrutar así como me dejaron ayer en el baño porque supuestamente dijiste vos que ya vengo en dos minutos estoy por acá y nada y están esperando 18 dólares entonces lo dividimos nosotros van a ver Julio y Gilo y dice ve a bebé dice que eran 2 dólares que estaban esperando si sos pajero diablo desgraciado solo para que no te demos la gran parranda que te ha ganado no porque comieron o no lo comieron comieron o no comieron pues no sinceramente no digo porque yo hubiera preferido ir a darnos si pero me había quedado tragantada la tortilla entonces miren yo he ido allá es bien feo no le iba a gustar es por demás como no me va a gustar nadie en el laguna tan bonito ah miren ella se sabe otra leyenda cuéntenle la otra leyenda del agua de la laguna no escuchen es una laguna encantada es una laguna encantada pasa un genio por la laguna y después que pasa el genio pesca y sale bastante pescado genio un genio así como Aladín así como el genio de Aladín es como el de los deseos de la besi no porque chasca es indígena y esto es el genio es más o menos acertado porque dice mi animalito que no iba a pescar esta laguna que me iba a decir ah ah Jarría que sí vayan a pescar y no sabe y no es entonces Jarría pescado porque solo aquí pasaba dice solo pescando pasaba aquí si Jarría es pescador viejo es aquí de la laguna no es el tío de Armando Jarría pescar allá claro si Miguel Jarría no lo conoce de un tiempo dice que el agua de chacal enero pero como si el patrimonio patrimonio de chacadero no es el lago laguna en cualquier lago laguna y pescado pero no tiene entrada de ningún río le digo agua nación pero siempre produce según la historia de Trenada por el río grande esa miel pero cuando hay verano cuando hay invierno así este como que muy 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 llega el agua hasta por aquí cuando llueve mucho se llega el agua hasta por acá se crece y cuando es un invierno con poca lluvia también el agua baja demasiado ya no hay tiempo ya tenemos que irnos para la unión gracias gracias yo solo así como me dejaron ayer en el baño porque no me dejaron porque te llevaste toda la manada de hombres y aparte de eso dijiste ya vengo y si pensamos en dejarlo a ustedes pero las llaves las andaban ustedes del micro pero dejarlo porque nosotros ya no iban para la unión ahí lo de verdad encontraba un familiar mío ahí sí creo que es primo suyo nos echaron la tortilla pero nosotros lo escuchamos porque estaban dentro de la casa escuchamos que estaban hablando dijeron que venían para la laguna de Olomega dijeron y estos han de ser suscriptores del canal el niño nos ayudó a encontrar tortillas ya le dieron su cobra por lo menos ni siquiera en el micro y el de 20 y el de 20 no tenían vuelto y entonces me vine yo y esperando estaba yo que viniera este julio con el vuelto ¿y cómo pagaron ahí la tortilla no porque ¿qué no pagó usted? vaya porque no tenía vuelto es que lo dividimos hijo lo dividimos ¿para qué si? es que ni tortillas tenían y iban a tener encuentros pues sí ajá ¿y qué dijeron los muchachos? pues sí salió un chamaco dijo yo conozco dijo a Jonathan y a Elmer dijo él vivían aquí en el Chile y él sale como primo a nosotros con razón con razón el chile mi papá es de aquí de Omega sí a mí sí toda la familia Viera de aquí de estos lados aquí nació los Viera los Viera y los Lara también Viera y Lara y ¿se acuerdan de Nancy? creo que también esto es gracias Nancy Viera ¿se acuerda? creo que también es de estos lados creo de aquí de Oriente o sea que usted es familia del sapo ¿por qué? porque el sapo de allá del sapo que se mató la moto este él es Lara ¿quién el sapo? el sapo pero a ver si son de aquí de este lado sí quiero ver mi abuela era Lara mi abuelo era Viera Estevana pero fíjese que es una buena la desgraciada así como usted y Nancy qué bonito porque tienen como la familia cerca por ejemplo Nancy tiene la familia cerca aquí en Oriente y usted tiene la familia cerca aquí también en Oriente o sea es como digamos que ustedes pero es que a raíces porque en el caso mío yo previamente sí me conocen pero pero si yo le menciono el nombre de mi papá pero si yo voy yo soy Jonathan Viera no me conoce nadie el nombre a mi papá sí si le mencionan a Pedro Avilo ahí en el Chile todo el mundo lo conoce ajá que vaya a metérselo ahí el desconocido por completo porque no lo frecuentamos y por eso es que yo por la por la ola de Alicia si frecuentaba y por eso que allá me conocen a mí porque allá donde nos frecuentábamos cuando estábamos pequeños en cambio aquí nada de nada y vamos a pasar ahí donde dicen ustedes no porque por otro lado es que yo me acuerdo que mi papá venía a visitar una casa que está ahí por la entradita ahí sí tienen bueno conocidos creo que eran cuando mi papá era cristiano ajá pero ahí todavía está la foto del tren ahí usted solo está las pinturas la bomba donde cargaban agua ah ahí está la foto pero la pintura también creo yo bueno la foto es que aquí tiene una gran historia del ferrocarril es que aquí era previamente como un centro de comercio y llegaba al tren hasta acá sí no hasta la unión la ferroviaria la carretera del tren esa ya la arrancaron pero si allí pues ustedes quieren tomarle foto ahí están unos pedales unos murales también y están una bomba eso se llama bomba porque esa bomba ahí lo llenaban de agua y cuando venía el tren o el pasajero era uno y pasajero era otro digamos que llevaba ganado carga toda cosa de carga y el tren normal era solo para gente y ahí está una gran chibolona que allí metían allí echaban cargaban agua y aquí era una estación de pasajeros verdad ahí está todavía la veis tiene historia todavía está cerquita si no la salida de cajutla no sabe si era el mismo que recorría todo el mismo era que pasó pues si algo hubiéramos hecho pero como el si hombre más que yo ya me hacía bañándome en la laguna imagínese refrescándome chingando los gatos si es que hay pescado y hay de todo más que imagínese usted con los coloques hecho nos dejó mire hay que decir la revolución se merece una parranda voy a llevar creemos que tal vez no me arruina si está bien rica está rica pura crema ajá es pura es pura es pura es pura no pero la crema que me dio por allá agua lecho si yo me hiciera una tía bolsita me la iría dejar hasta allá si yo le hiciera el pedido hasta Huachapán chepe es cierto que hay para el tren pero no si no tuviera tres fuera bonito ¿cuánto vale la bolsita? cinco denme una cinco tal vez no me arruina creo que no arruina este queso no la crema la crema y irse a vender allá así para tratar la crema a dólares imagínese la crema natural no saca la va a dar a 1.50 mire ya sea acidita pero más recondicionada para que vaya ahí que le quede el cambio para que la crema se hace acidita Dios le bendiga la crema natural no sé qué tenía la otra de las tiendas así aquí por allá es una comercial aquí está la foto en una pared de la estación allí van a ver el tren después de eso cuando pasen un hierro que está cruzado agarran para abajo a dar a la estación ahí está todavía a la estación nunca he ido yo solo he visto las imágenes de la de la del mural vaya gracias la crema igual que el papá y el diablo que hizo le vas a dar algo los bichitos o qué ya le dio ya le dio ya le dio pero para los suelen de la chava si tiene mire hija ya está ya está la cartera y vos que estás dando no que nada yo acaso que los niños si a los niños me hubieran ayudado mire aunque aunque sea este bombón si a los garguitos le hubieran dado es que usted es el señor de la lancha pero más que lo dejamos ilusionado ni fuimos para usted para usted porque ya estaba con todos los colochos solo porque lo dejamos ilusionado para los niños 10 y 10 el del águila el del águila el águila todos los hermanos todos los hermanos los grandes también a los grandes también a los grandes nosotros también esperamos ustedes son grandes pero grandes vámonos muchas gracias un gusto gracias 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 mira los videos dice que ya no conocía conoce a hueso también a todos ella fue la que no le dijo nada es que en cámara nos vemos de otra forma somos otra cara la hija de ella también dice que los mira si no nos quiso contar más historias sí vamos a ver el tren gracias gracias vaya yo también